Y a esta hora vamos a establecer un contacto vía Skype con Suyenne Barahona, miembro de la dirigencia opositora y miembro también del Frente Amplio por la Democracia, pues coalición opositora que denuncia ventajismo oficialista en estos comicios municipales y falta de transparencia de este proceso. Saludos Suyenne, bienvenida a CB24. Muchísimas gracias Andrea por este espacio para exponer sobre la realidad que estábamos enfrentando en Nicaragua. Buenas Suyenne, estamos a días. El próximo domingo se llevarán a cabo estas elecciones municipales en donde los nicaragüenses van a elegir a 153 alcaldes, un proceso que definirá las autoridades locales de los nicaragüenses y en el que participa una minoría opositora. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen al electorado a escasas horas de que acudan a las urnas? Sí Andrea, nosotros hemos rechazado de plano la realización de estas votaciones municipales, no las hemos llamado elecciones, porque realmente son votaciones municipales sin ninguna garantía para que los nicaragüenses podamos decidir en libertad y con respeto a nuestro voto, a nuestra decisión. Las condiciones respecto al fraude y a la farsa del año pasado no han cambiado. Igual seguimos con un sistema electoral que no presta las condiciones para que nosotros podamos decidir. siguen siendo las mismas, no hubo depuración del padrón electoral, sigue controlado el sistema a todos los niveles por el partido de gobierno, el partido del FSLN. Entonces entramos a un proceso de votaciones en donde ya es realmente un fraude, en donde la oposición no ha sido excluida. Hay algunos partidos políticos, muchos de ellos realmente ya han señalado además muchas irregularidades que se han llevado a cabo, inclusive en sus propias listas que llevan candidatos, algunos reos, algunos fantasmas, etc. Y lo que estamos en espera es de un nuevo fraude y el llamado que hemos hecho a la población es de continuar luchando para que logremos elecciones libres y transparentes en el mediano plazo. Pero Suyen, fíjese, este proceso electoral, estos comicios, tienen una variable totalmente distinta que no la tuvo las elecciones presidenciales del pasado año, que es la presencia de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. A pesar de que son 153 municipios, la observancia de la OEA estará en menos de 20, si no me equivoco, ¿correcto? Pero es una variable sin duda alguna, diferente y de alguna manera es un llamado también que hizo la oposición en una oportunidad de que la OEA participara. ¿Por qué ahora critican a la participación de la Organización de Estados Americanos? Deseamos aclarar uno que nuevamente no se ha permitido la observación nacional creíble. Y es cierto, viene una misión de observación de la OEA, pero hemos dicho que ha venido ya tarde. O sea, ya el fraude está montado, ya el padrón electoral está adulterado, ya los consejos electorales están en todos los niveles, están bajo control del orteísmo, ya el mecanismo del fraude ya empezó a operar desde hace mucho tiempo y además va a unas votaciones en donde la oposición verdaderamente no está participando. Hemos además criticado fuertemente que al frente de esa misión está el señor Penco, que ha venido a avalar otras elecciones que han sido fraudulentas. Entonces hemos hecho un llamado de que eso pone en juego la legitimidad también de la misma OEA. Entonces hemos dicho que esta misión de observación es tardía y es ineficaz en términos de garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Suyei, ¿han podido ustedes reunirse con el señor Penco, con el señor Wilfredo Penco, que se encuentra en Nicaragua desde hace más de un par de semanas? No, 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 no nos hemos reunido con él, ni hemos hecho ningún intento en reunirnos con él, ni hemos mantenido comunicación con la OEA para expresarle lo que le decía anteriormente y para expresarle nuestra posición respecto a esta nueva fraude y farsa electoral. Además de la OEA, ¿quiénes más van a participar en estos comicios de parte de la comunidad internacional? Bueno, otros observadores que antes han venido en elecciones anteriores, por ejemplo el Centro Carta no fue invitado a participar, entonces lo que vemos es la participación en este momento de la OEA. Hemos visto el llamado que ha hecho la Iglesia Católica a las autoridades de garantizar un proceso transparente a pesar de que ponen en duda de que este proceso sea transparente, ¿correcto? Así es, nosotros hemos acogido el mensaje de la conferencia episcopal, ellos han señalado que las condiciones no han variado y que en efecto la situación que vive el país exige replantear el funcionamiento integral del sistema político y nos hemos sumado a esas voces. Nosotros sentimos que a los nicaragüenses y a las nicaragüenses se nos sigue negando nuestro derecho a decidir el futuro de este país en esta nueva farsa y que fue expresado el año pasado con un abstencionismo casi más allá del 80%. Lo que vemos acá es un nivel de apatía también y hay además mucha presión de parte del gobierno para que empleados del sector público, estudiantes que tienen becas del Estado personal, pues de centros de salud, maestros y eso salgan a votar, básicamente siendo chantajeados, siendo coercionados y hemos denunciado eso también, el uso masivo de los bienes del Estado hemos visto como ambulancias que han sido donadas están siendo utilizados para hacer campaña en vez de estar en los hospitales. Sujen, antes de finalizar este contacto, ¿cuál es ese llamado que le hacen ustedes a la comunidad internacional a tan solo, digamos, casi ya horas? Porque es este domingo que se llevan a cabo los comicios. ¿Cuál es el llamado a la comunidad internacional? Cuando tenemos en puertas unos comicios municipales que como ustedes bien lo han dicho, pues, denuncian que faltan garantías en el proceso. Sí, nosotros, nuestro llamado ha sido al pueblo de Nicaragua en que seguimos comprometidos y sigamos rechazando este fraude y que sigamos trabajando unidos para lograr nuestro derecho a elegir y obviamente a la comunidad internacional que no avalen este nuevo fraude que ya inició desde hace varios meses. Bueno, 153 municipios, 153 alcaldes, vicealcaldes y concejales elegirán los nicaragüenses este próximo 5 de noviembre. Conversábamos con Sujen Barahona, miembro de la dirigencia opositora y del Frente Amplio Coalición Opositora en Nicaragua. Sujen, muchas gracias por habernos acompañado, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias. Bueno, con esa entrevista Sujen Barahona y los próximos comicios municipales que se llevarán a cabo en Nicaragua, vamos a hacer una pausa comercial, no se despegue, que tan solo en minutos volvemos con más información por aquí, por CB24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!